Y bueno chicos, pues ya todo está levantado, todo está guardado en esta bella y épica mochila. Me costó mucho trabajo, de verdad, no les voy a mentir, me costó mucho trabajo. Y, pero bueno, ya todo está acá, allá, mis gafas. Y pues bueno, me voy. Vámonos muchachos. ¿Voy a extrañar este lugar? Sí, sí lo voy a extrañar. Pero es parte de esta aventura, es parte de este viaje. Así que, voy a bajar a entregar el cuarto, voy a desllenar, voy a explorar un poquitito. Y nos vamos a nuestro siguiente destino, Orilia. Ahí van a pasar por nosotros los del campamento y ya nos vamos a ir a donde es realmente el campamento, a la sede. Así que bueno, ese es el hostal en el que nos quedamos. Entonces, es momento de partir. Tengo mi mochilita chiquita, tengo mi gigante mochila. Y pues nada, ahorita quisiera explorar mucho y demás. Estoy un poquito desanimado, no les voy a mentir. La razón por la cual me encuentro desanimado en estos momentos es que estuve cuatro noches en el hostal. Según yo, NyQuest, la agencia con la que estoy trabajando, me iba a pagar todo. Y eso fue lo que les entendí en todas las ocasiones que lo platicaron conmigo, que ya todo estaba pagado. Y pues nada, resulta que cuando me entregué la habitación, me dijeron que NyQuest solo pagó las dos primeras habitaciones, las dos primeras noches. Y que era mi responsabilidad, y obviamente de mi cartera, pagar las otras dos noches. Únicamente me sobraban 70 dólares. Y quería irme con esos 70 dólares al campamento, hacia donde ahorita voy. Pero, pues no, tuve que pagar 56 dólares por esas dos noches extras que no tenía contemplada. Entonces, ahorita me sobran aproximadamente como 15 o 16 dólares. Lo cual, es muy poquito la verdad. Y pues no sé, no me quería ir con mucho más al campamento. Estoy como que, ahora un poquito desanimado, porque era un gasto que no me lo esperaba en lo absoluto. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Ok, vamos a hacer esto. Tengo dos monedas, y hay una fuente en donde todas las personas avientan su moneda. Entonces, una va a ser para mí, y una para ti. Ok, primero va la mía. Pido mi deseo. Y ahí va. Ok, ahora es tu turno. Pide tu deseo. Te doy un poquito para que lo pienses. ¿Estás listo? Ahora, ahí va la tuya. Justo en medio, muy bien. Comprarme los doritos y el Dr. Pepper era una muy mala idea. Porque yo iba a estar muy poquito tiempo en Canadá y no me iba a dar tiempo de comerlo todo. Así que dije, ah, diablos, creo que fue una mala compra. Pero no, ahorita acabo de comer varios. Todavía me sobran como la mitad, pero ya los guardé, sí me caben súper bien. Y Dr. Pepper los estuve tomando. Todavía me faltan poquitos. Así que, nada, pienso que fue una muy buena inversión. Ahorita me acaban de invitar aquí a una meditación grupal. Justo enfrente de mí, en mi lugar momentáneamente favorito de Toronto. Que lo más seguro es que ya les aburra, pero... Bueno, me gustó. Estoy haciendo un poquito de tiempo. En media hora ya voy a ir hacia la estación de autobuses. Van a dirigir demasiado a Orila, pero... Está muy interesante. Es a las 2. Ahorita son exactamente... No sé si se alcanza a ver, repito. La 1 a 28. Entonces, no creo sinceramente que me dé tiempo. Pero a veces se ve que está muy padre. Todos hacen meditación, guardan silencio. Todos, todos, todos. Espero que sea muy padre, muy bonito, pero no me va a dar tiempo. Es una lástima. Nos volveremos a ver. Nos volveremos a encontrar. No mañana. No dentro de una semana. No dentro de un mes. Pero yo sé que nos volveremos a encontrar. Oh, hermosa y bella ciudad. Nos encontraremos en otras situaciones. Sí, en definitiva. Es un poquito más de capital. O algo menos espero. Estamos aquí en los autobuses. Estamos esperando que salga el nuestro. Sale en 15 minutos, pero ya la gente está fumando. Así que primero me viene a fumar yo también. Acá tengo mi hojita, vaya, mi pase de abordaje. Ok, chicos. Son las 2 con 26 minutos. En teoría nos vamos a las 2.30. Y ya cerraron la cajuela. Y ya están subiendo las personas encargadas de llevarnos al vecino. Son súper, súper puntuales. En México se esperan todavía unos 10, 15 minutos más. Porque alguien se le hizo tarde, pues ya. Pero no, aquí ya es como... Vámonos ya. Por cierto, hay muy poquitas personas en el bus. No me acuerdo. Pero no sé, en el bus hemos de ser como máximo, máximo 10 personas. Somos muy poquitas personas. Algo curioso del bus es que aquí tenemos muchísimas, muchísimas bolsas. Supongo que para la basura, para que lo vomiten. No sé, son muchísimas, muchísimas bolsas. Y una entrada para audífonos. Te cambias al radio y el volumen. Está interesante saberlo. Acabamos de bajarnos del autobús y nos acabamos de encontrar con Hugo, nuestro amigo mexicano. Como pueden ver con su playera. También el de México es de Sonora. Ya estamos todos listos, todos preparados. Este es el campamento. Ya nos dieron un miniturro. No está tan grande como pensé. Pero, pues bueno. Las habitaciones sí están muy, muy chiquitas, eso sí. En nuestra habitación vamos a ver cuatro. Está muy chiquita. Hay muchísimo calor, muchísimo calor. Lo más probable es que vayamos a morir de calor o algo así. Y, pues bueno. Tenemos esta muy bonita vista. Vamos a ver. Y, pues bueno. Vamos a ver. Miren nada más, que hermoso lago hay por acá, y bueno chicos, voy a estar grabando durante algunas actividades que tengamos y demás, pero pues sinceramente si ya voy a estar grabando muchísimo menos porque evidentemente voy a estar trabajando, voy a estar un poco más ocupado y todo lo que tú quieras, pero pues si ya no nos veremos tan seguido, digo, en cuanto pueda, perdón, supongo que ahorita va a haber muchísimo aire, así que bueno chicos, muchas gracias por estarme acompañando hasta este punto en esta épica aventura, yo les voy a estar grabando algunas cosillas interesantes por ahí, pero repito una vez más, ya no tan constante como todos estos días tan épicos que hemos tenido, pero miren nada más, que hermosa vista, muchas gracias por todos, y nos vemos no sé cuándo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!